7 personas detenidas, entre ellas dos menores de edad, el aseguramiento de armamento, una camioneta y cuatro motocicletas, fue el resultado de trabajos de inteligencia realizado por elementos de la Guardia Nacional en una comunidad de Fresnillo, Zacatecas a través de un comunicado, la Guardia Nacional da a conocer que luego de recibir diversos reportes que indicaban que, en una comunidad de Fresnillo, Zacatecas había un campamento con personas armadas, se desplegó un operativo que permitió su localización y detención en flagrancia. Como resultado del operativo, se logró la detención de siete personas y el aseguramiento de 11 armas largas, dos armas cortas, 1211 cartuchos útiles, 28 cargadores, 8 chalecos balísticos con doble placa, una camioneta y cuatro motocicletas. Como resultado del operativo, se logró la detención de siete personas y el aseguramiento de 11 armas largas, dos armas cortas, 1211 cartuchos útiles, 28 cargadores, 8 chalecos balísticos con doble placa, una camioneta y cuatro motocicletas. Cortesía Guardia Nacional a las siete personas les fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y se llenó el Registro Nacional de Detenciones con sus datos y, junto con todo lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, FRGR, en Zacatecas. En el lugar había dos menores de edad, quienes fueron presentados ante la autoridad correspondiente, misma que los protegera conforme a las disposiciones legales aplicables.